La idea es que, desde 300 pesos, digamos un poco menos también, la idea es que pueda ir aquel que quiera primero ver el concierto y también ayudar a que se repare la caldera del Colegio Nacional. Yo les quiero contar que Miguel Ángel está muy contento porque él es un artista muy comprometido. Cuando le dijimos que era para el arreglo de esta caldera, se puso muy contento, nos bajó el cachet por eso, así que es importante también contarlo y resaltar eso de que desde el arte, la cultura, cuando se compromete, también se puede ayudar a que las cosas se puedan solucionar. Por mi parte, agradecer a los directivos del colegio, a los chicos que están trabajando hace un montón, al centro de egresados del Colegio Nacional, que apenas los llamamos, pusieron a disposición el lugar, arreglamos todo, todo el tiempo llamándonos, así que es para festejar que todos nos podamos unir para poder arreglar este problema de tanto tiempo. ¿Hay algún lugar de referencia para los bonos anticipados? Van a estar en el Teatro Argentino desde el lunes y también ese día en Puerta se va a estar vendiendo.